Ya estamos en el aire. Gloria a Dios. Vamos a buscarlo en los teléfonos ahora. Alabándose a Dios. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Aleluya. Aquí estamos ya, uy, conectados, güey. En un telefonito, vamos a conectarnos en el otro. Vamos a invitar a las personas porque tenemos tiempo. Nos podemos ir a las cinco tranquilamente. Gloria a Dios. No hay ningún problema. Para eso quitaron el reloj, para que no lo viéramos más. Así que si nos vamos a las seis, no hay problema. Y si amanecemos, tampoco. Yo recuerdo que en la iglesia donde yo estaba, eran las tres de la mañana y todavía no nos habíamos ido del culto. Ya no sé. Yo digo que si Dios está en control, pues no debe pasar nada, ¿verdad? No debería pasar nada. Déjenme que estoy invitando a la gente. Ya vamos a entrar en esta situación. A lo mejor le están llegando los mensajes a ustedes también, de invitación. No importa que usted lo abra. Lo único que debe es quitarle el volumen para que no haga feedback. Dios bendiga a todas las personas que ya están conectadas con nuestro programa. Aleluya. La hermana Carmen Sosa está por allí conectada. Dios la bendiga. Aleluya. Que bueno es el Señor. Aleluya. Que bueno es Dios. Dios es maravilloso. Seguimos tranquilos. Aleluya. Nos gozamos. Bendecimos al Señor. Aquí tenemos todo ese lote de gente que nos sigue. Los vamos a invitar rápidamente. Y ya vamos a entrar. Vamos a predicar sobre el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, que lo leímos. Aleluya. Gloria al Señor. Así que usted ya sabe cómo es, ¿verdad? Hemos leído al principio acerca de cuando Pedro invitó a la gente a pescar. Aleluya. Aleluya. Estoy tratando de que me agarre más gente. Vamos a ver. Vamos a ver, hermanos. Tranquilitos allí que ya vamos al aire. Ya estamos en el aire, pero ya vamos a comenzar. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno. Dios bendiga a todas las personas. La hermana Anabel también se ve que está conectada por acá. Desde Barquisimeto, Venezuela, Daniela Bianconi. Está conectada. Dios la bendiga. La hija del Obispo Santo Román. Nuestra pastora reverenda Iber Román. Dios le bendiga. Aleluya. Bueno, ya podemos comenzar tranquilos. Leímos en el libro de Juan, el capítulo 21. Leímos una historia maravillosa. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Dios es santo. Aleluya. Y ve Dios. Dios es maravilloso. Yo quiero tocar un tema. ¿Cómo lidiar con nuestro fracaso? ¿Cómo lidiar con nuestro fracaso? Hay que bajar el volumen, monofén. Sí, sí, estoy dando. Porque se está grabando ahí en el teléfono. Todo lo que usted diga sale por allí. Gloria al Señor. Y adoramos, Jesús. Alabado sea Dios. Yo no sé si usted alguna vez ha fracasado. La palabra lidiar significa batallar, pelear, combatir, enfrentar, reñir. Todo lo que tenga que ver con pelea, tiene que ver con lidiar. ¿Cómo peleamos? ¿Cómo luchamos? ¿Cómo combatimos o enfrentamos nosotros nuestro fracaso? ¿Qué es un fracaso? Imagínese todo lo que dice aquí que es un fracaso. Óigalo. Dice que fracaso es un malogro. Un resultado adverso o contrario que tiene una empresa o un negocio. Un suceso lastimoso. Inopinado quiere decir que es inesperado. Nadie lo esperaba. Funesto quiere decir que es triste, que es una desgracia. Tiene que ver con la caída o la ruina de algo. De manera estrepitosa, que hace ruido, que suena fuertemente. Donde hay un rompimiento. En la medicina, cuando hay una disfunción brusca y un órgano deja de funcionar, se dice que hay un fracaso allí. Si falla un riñón, si falla el hígado, si falla algo dentro del cuerpo, hay un fracaso allí. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien dijo que el fracaso es la falta de éxito, pero no significa que sea una derrota. ¡Qué tremendo, ¿verdad? Puede ser que uno no haya alcanzado al momento el éxito, pero todavía no está derrotado. Todavía hay muchas cosas que hacer. ¿Verdad que sí? Da la casualidad que hablaba con mi hermano Ricardo en estos días. Estábamos hablando sobre Thomas Edison, ¿te acuerdas? Sobre el bombillo. Yo lo estaba recordando ayer otra vez, y esta mañana me paré muy temprano también a revisarlo. Para que el bombillo pudiera mantenerse allí donde está hoy, él tuvo más de mil fracasos. Y le dijeron, Edison, ha fracasado más de mil veces. ¡Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? ¡Ha fracasado más de mil veces! Y él dijo, no. He probado y he demostrado mil veces que de esa manera no se deben hacer las cosas, dijo él. ¡Santo Dios! ¡Mire lo que es ser un genio! Yo lo que he demostrado, mil maneras de no hacer la bombilla. Pero yo no he fracasado. Claro, no es que estaba siendo una persona egocéntrica. No, no. Con toda humildad. Tuvo más de mil fracasos para que la bombilla pudiera existir. Es tanto que yo escuché que hay una bombilla. Yo no sé exactamente, pero tiene entre 200 y 300 años prendida, día y noche, no se apaga y no se ha quemado todavía. No sé en qué país está. Pero todas esas historias, yo me lo busco en Google. ¿Usted sabe qué sabía? ¿Dónde está la historia de todo eso? Mire, Tomás Edison tuvo fracaso tras fracaso. Y sin embargo, él logró registrar más de mil patentes de dos mil y más inventos que él hizo. Él inventó la energía eléctrica, él inventó el cinematógrafo, por eso es que están los cines por allá. Él fue el que hizo eso. Para que se pudieran transmitir las películas en movimiento. Él fue el que hizo también la parte del fonógrafo, de la música también. Que se pudiera grabarla, todo eso, imagínense, lo hizo él. Yo me sorprendí. Más de dos mil inventos hizo. Y registró más de mil patentes. Mil noventa y tres patentes, si no me equivoco. Alguien dijo que era 1930, pero yo lo estaba buscando y dice que fueron mil noventa y tres patentes. ¿Usted sabe lo que es eso? En Estados Unidos, en Alemania, como que fue en Francia, en varios países del mundo, registró muchas cosas. La energía eléctrica, todo eso, se lo debemos también a Tomás Edison. ¿Y sabe lo que más me impresiona de él? Que él era una persona autodidacta. Él no estudió en ninguna parte. Él estudió por sus propios recursos, por sí mismo. Se preparó prácticamente él mismo. Se formó por sí mismo. ¿Cómo le parece? Y a veces nosotros que vamos a una universidad y hacemos tantas cosas, no sabemos ni una papa de nada, ¿verdad? Y esa gente, solo. Ah, solo, autodidacta. Y, mire, registrar más de dos mil inventos. Una bendición, ¿verdad que sí? Ahora, yo le pregunté a ustedes que ¿cuántos de ustedes habían fracasado? Él dijo eso. Yo sentí temor. Porque él dice que fracasó porque lo mataron. Pero es que si no lo matan, no hubiese salvación. Alabado sea el Cordero de Dios. ¡Aleluya! Ah, buen pelón se echó ese hombre. Mire, se equivocó. Ahí sí fracasó él. Diciendo que Cristo había fracasado en la cruz del Calvario porque lo había matado. Pero no lo volvió a levantar. Y yo creo que ese hombre no se levanta. Ya ni la misma Iglesia Católica lo quiere por lo que dijo acerca del homosexual esta semana. ¡Aleluya! Ahora, yo le dije a usted lo que podía ser, ¿verdad? Un fracaso. Hay personas que fracasan en el trabajo. Hay personas que fracasan en el matrimonio. ¿Verdad que sí? Sí. ¡Fracasan! Algunos vuelven a intentarlo. Listerlo se divorció nueve veces. ¿Recuerdan? Hizo un nuevo intento. Y al final, ¿cómo que murió sola? El mal como que no estaba de la otra parte, sino como que estaba en ella, ¿verdad? ¡Alabado sea el Señor! Y hay personas que lo intentan, porque mira, hay gente que le agarran temor a eso, ¿sabes? Y de eso vamos a hablar. Hay gente que cuando fracasan, le agarran temor al asunto. No al matrimonio, al fracaso. Porque es que yo no sé dónde dice que el hombre no tiene que equivocarse. Yo no sé si hay un manual que diga que el hombre no debe equivocarse. Es que hasta los niños, cuando están comenzando a caminar, se caen. Fracasan. Porque se caen y se golpean. Algunos hasta se rompen la cabeza, se rompen la boca, se rompen los dientes. Y podemos decir que es un fracaso. Pero dígame usted, ¿el niño se vuelve a levantar o no se vuelve a levantar? ¿Lo sigue intentando o no lo sigue intentando? ¿Verdad? Ahí tenemos un gran ejemplo. ¡Aleluya! No se cansan. Y aunque muchos lo considerarán ¡Ay, un fracaso! Mira, se cayó y perdió el ojo allí porque pasan cosas, pasan accidentes. Que la gente lo ve como un fracaso. Pero ese niño nunca se dará por vencido hasta que no comienza a caminar y después correr por toda la casa y que no aguanta, Dios mío. Que lo digan los abuelos, ¿verdad? ¿Cómo algunos reaccionan cuando fracasan o cuando no tienen éxito? Vamos a ver cómo se comportan. ¿Cuál es la reacción? Número uno, dicen que Dios no está con ellos. ¿Verdad que sí? Cuando usted comienza a vivir una situación Señor, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Si tú sabes que yo diemo, si tú sabes que yo me congrego, si tú sabes que yo coopero con la iglesia, si tú sabes que cuando me necesitan yo estoy allí de primero. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que fracasar? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué tienen que robarme a mí? Si Dios está probando. ¿Por qué tienen? Y la gente comienza y dicen que Dios y que los ha abandonado. Se sienten y muchos son tan sinvergüenzas que se agarran de aquella parte donde dijo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado el Señor? Pero recuerde que Dios tenía que separarse de él porque si no, no se iba a morir. Tenía que apartarse y como había tanto pecado allá, había una representación allí. Mucho pecado en el hombre y como Dios nos compagina con el pecado, tenía que retirar su mirada de allí para que ocurriera lo que ocurrió con el Señor. Pero eso no quiere decir que Dios no estaba con Jesucristo en ese momento. Dios nunca nos abandona, hermano. ¿Quién es el que abandona a quién? Díganme usted, ¿quién es el que abandona a quién? Dios está en todas partes. Dios nos sigue a todas partes. En tu trabajo, Dios está contigo. En el mercado, Dios está contigo. En la escuela, Dios está contigo. Donde vayas al mal, Dios está contigo. Es que Dios está en todas partes. Dios nunca nos abandona. Dios nunca nos abandona. Dios nos abandona. Amén. Pero sin embargo, cuando estamos pasando alguna situación, que hemos hablado en estos días de Job, ¿verdad? A nadie le gustaría pasarlo de Job, ¿verdad? Comenzando por los 10 muchachos que se le mataron el mismo día, el mismo rato. No es fácil. Y a veces vienen cosas a nuestras vidas. Y lo que pensamos inmediatamente es que Dios no está con nosotros. Es que Dios nos ha abandonado. Y hermano, yo le digo una cosa. Aunque nosotros, desde cualquier punto de vista, nos mantengamos de espalda a Dios, Dios siempre nos está mirando con misericordia. Porque Él quiere que todos seamos salvos, que todos alcancemos la vida eterna en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Otros reaccionan, se molestan con Dios, se ponen a pelear con Dios, se enojan. Por ahí decía Ricardo, dando la clase, que un pastor rompió la Biblia, rompió el inario, rompió el maestro de escuela dominical, rompió todo, aleluya, hizo de todo, y después fue y se echó una pega, que decimos en Venezuela, se emborrachó, pues. ¡Aleluya! Se rascó. Y decía, ya no me llame mi hermano, dígame compadre, pero no me diga más. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No me está llamando hermano, dígame compadre ahora. Porque yo estoy molesto con Dios. ¡Se enojan! ¡Se airan! ¡Hasta maldicen a Dios! ¡Aleluya! Y otros desean hasta la muerte. ¿Por qué no me matas? ¡Quítame la vida! ¡Que mejor que me quite la vida! Hasta los profetas, ¿verdad? Sos profetas sin vergüenza. ¡Quítame la vida! Decían. Yo no sé si usted alguna vez le ha dicho al Señor que le quite la vida. Y si le hubieran mandado un río que le haya ido a la carrera. ¡Sí! Si de verdad llega la muerte, le va a pasar como el hombre aquel que se estaba muriendo la mamá. Y él está allí presente. Eso es algo de broma, pero es muy real. Se está muriendo y él, Dios mío, ¿por qué no me llevas a mí? ¡Déjala a ella! Y se apareció la muerte y le dijo, ¿a quién es el que me tengo que llevar? Y el hombre que estaba hablando muchísimo así. Que se la llevara a ella, pero que no se la llevara a él. Porque es que nosotros hablamos mucho, ¿verdad? Pero a la hora de enfrentar la realidad, cuando la muerte llega, nos hacemos los desentendidos, los locos, ¿verdad? Ah, le gustó la cosa. Miren que la gente se molesta. Se molesta con Dios. Miren, y hacen cosas que nunca en su vida hacían ni cuando eran hondanos. Miren, una persona cuando se descarría, cuando se aparta, cuando se molesta con Dios, es peor, es como el mismo diablo, bueno. ¿Qué no hacen esa gente? Cosas que no hacían nunca en su vida ni les pasaba por su mente, ahora las hacen. Porque están molestos con Dios. Otros reaccionan diciendo que Dios, bueno, sencillamente los abandonó. Lo dejó en las manos de Satanás para que Satanás hiciera lo que quisiera con él. Pero figurese que es diferente. Figurese cuando Satanás pidió permiso, para tocar a Job. Tú puedes tocarle su cuerpo, tú puedes tocarle todo lo que él tiene, pero su alma no es permitido que se la toque, ¿verdad? Dios pone también sus condiciones, sus limitaciones. ¡Aleluya! Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Él dijo en su palabra de que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No es así que nos dijo el Señor? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Jesús! Otros desarrollan un espíritu de miedo, de temor, complejo, de duda. se vuelven personas totalmente pesimistas. No lo voy a volver a hacer porque es que si me... No hay así que de repente me vaya a ir mal otra vez. Me vaya a salir. ¿Cuánta gente ¿cuánta gente les da miedo volverse a casar en la vida? ¿Les da miedo? ¿O no les da miedo? ¿Sí les da miedo? ¡Al fracaso! ¿Qué me puede volver a equivocar? Dice. Porque yo le voy a decir una cosa. Hay gente que le echan la culpa muchas veces a Dios de que el esposo o la esposa le salió mal. Pero mi pregunta ¿quién la escogió? Dios la escogió. Dios lo escogió uno mismo ¿verdad que sí? Dios le dio la facultad a usted de escoger el hombre o la mujer que usted quiera. Entonces usted no le puede echarse muerto a Dios. Dios no es responsable de eso. Lo que usted tiene en esa casa lo busca usted. Así que usted lo goza lo disfruta o lo llora. Usted ve cómo hace. Pero no podemos echarle esa carga a Dios. porque eso no era como antes que Dios le decía a los padres y le escogían y tal y le llevaban y le ponían y era una cosa directamente del Señor pero ahorita la escogemos nosotros. Y algunos fracasan y dicen ¿será que lo vuelvo a hacer? ¿Me arriego? ¿No me arriego? Yo no sé. Les da miedo que vuelven pesimistas. Pierden la confianza en Dios pierden la fe no vuelven a intentarlo otra vez por el miedo a fracasar. Recuerden a Edison más de mil veces para poder lograr no le estoy diciendo que se vaya a casar mil veces porque van a decir que el pastor Nicolás le dijo que me case mil veces no tenga mucho cuidado yo no le estoy diciendo eso ¿sabe? Pero hay cosas en la vida en las cuales hemos fracasado como cuando usted reprueba una materia en una carrera y usted intenta y lo reprueba dos, tres, cuatro pero a la quinta va la vencida alguna vez la vamos a pasar ¿o no es así? como cuando usted lo aplazan en el examen del manejo de licencia o el otro ¿verdad? Usted volvió a aplicar y vuelve a aplicar y lo único que va a tener que invertir platica eso sí y tiempo eso es muy importante Ricardo el tiempo es más importante que todo que la platica y cualquier otra cosa pero lo seguimos intentando ¿no lo seguimos intentando? lo seguimos intentando hermanos aleluya alabado sea el nombre del Señor mire ninguna de estas cosas agradan al Señor que seamos pesimistas que tengamos un espíritu de miedo de temor la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor de cobardía sino de poder dice la Biblia lo que usted se proponga usted lo va a alcanzar usted sabe cuánta gente en la vida perdieron de repente alguna batalla pero no perdieron la guerra se puede perder alguna batalla ¿verdad que sí? lo importante es no perder la guerra la gente que defendieron nuestros países cuántas veces fueron derrotados usted busque la Biblia el pueblo de Israel cuántas veces fue derrotado fue vencido en alguna oportunidad tuvieron un fracaso otro fracaso pero luego siguieron intentando y el Señor le concedió la victoria aleluya aleluya dice tenga fe pues lo que no la tiene son como las olas del mar que son llevadas de un lado para el otro hay que mantener la fe cuando uno tiene fe tiene firmeza en lo que está haciendo y le digo podemos estar fracasando no hay problema en el fracaso podemos fracasar porque solamente el que no fracasa es porque nunca ha intentado algo ¿verdad que sí? es la única manera de no fracasar el que no fracasa es porque nunca ha intentado hacer algo porque todo el que intenta hacer algo va a fallar en algún momento se va a equivocar en algún momento va a errar en algún momento alabado sea el nombre de Cristo Jesús dice que ¿cómo puede uno eliminar o remover el miedo al fracaso? bueno hay que redefinir la palabra fracaso dice que fracaso no es no alcanzar una meta sino tener una meta ¿verdad que sí? ¿por qué no? yo no no voy a fijarme en una meta porque es que no hay que tener una meta ah no lo logró mire yo tengo personas conocidas amigos que estudiaron más de 10 años 15 años medicina pero se graduaron de médico una carrera que cualquiera la hacen 6 años y medio allá en Venezuela 7 años 6 años duraron 15 pero lograron ser médicos lo importante es cuando uno se traza una meta el problema es que a veces nos trazamos metas y cuando tenemos 2 o 3 fracasos yo no voy a insistir eso no es de Dios es la cosa más fácil de decir eso no es la voluntad de Dios eso no es de Dios que yo me salve ¿para qué voy a insistir en la salvación? si es que eso no es para mí yo conozco a uno y yo se lo dije a usted el otro día tengo un conocido que él dice Nicola usted vaya tranquilo y llena el cielo que el infierno también hay que llenarlo yo me voy a encargar de llenar el cielo el infierno no se preocupe usted llena el cielo me decía pero yo me encargo de llenar el infierno imagínese y hay gente que piensan así yo he conocido personas que me han dicho mire Nicola yo no creo que Dios pueda perdonarme que yo he sido muy malo me dice es que yo he sido terrible hermano miren hasta el mismo Judas si se hubiese arrepentido de lo que hizo el Señor lo salva si él se hubiese arrepentido si él se retracta Dios lo perdona aleluya dice que fracaso no es no realizar un sueño sino tener un sueño si uno no tiene un sueño ahí si es verdad que está fracasado porque todos soñamos ustedes sueñan ¿verdad? uno sueña con tener una familia con tener una casa con tener bueno tantas cosas que sueña la gente algunos sueñan con tener una empresa propia ¿verdad que sí? con tener tantas cosas algunos sueñan con el cielo ¿usted sueña con el cielo? calle de oro mar de cristal puertas de perla de piedras preciosas oye yo mire yo sueño con el cielo yo señor ¿cuándo vamos a caminar por esas calles de oro? ¿verdad? soñamos aleluya y lo bueno es que soñamos hasta despierto ¿verdad? porque que hermoso es soñar despierto uno cuando está dormido bueno sueña cualquier cosa pero cuando usted despierto está con la visión allí viendo la presencia eso es lo más grande viendo la presencia de Dios aleluya mire la Biblia dice el proverbio 24 16 porque siete veces cae el justo fracasa el justo sin embargo se vuelve a levantar dice la Biblia y cada caída es un fracaso no es un fracaso ¿es o no es? o sea que hermano eso tenemos que entenderlo pero no vamos a hablar ¿qué? no, no que siete veces se descarrian o no estamos hablando de descarriarse que también podría ser uno que no debería ser pero también cabe dentro de la posibilidad aunque yo no soy muy partidario esa gente que se reconcilian hoy mañana se pierden en los diciembre se rascan y en enero yo no comparto mucho esa idea pero hay gente que son así no puede llegar diciembre porque a kilómetros a la milla huelen el alcohol y la cosa y ya se están rascando solamente oliendo los de lejos y se echan a perder los diciembre y en enero se vienen a reconciliar otra vez y viene carnaval se vuelven a echar a perder y oye hermano eso es una lucha tremenda yo escucho el testimonio de un hombre ¿verdad? un hombre llegó a la iglesia y ese hombre cada rato se descarriaba y se levantaba se dejaba un día lo agarró el pastor delante de toda la iglesia pero era yo digo que fue algo como una reflexión oró señor yo te pido en esta hora que tú lo mates para que se salve mátalo señor y el hombre propostó la cosa no es así le decía la cosa no es así pero es que la única forma que tú te salves chico porque si no te mueres ahorita te vas a descarriar otra vez y dice que el santo remedio el hombre nunca más se echó a perder nunca más se descarrió oye pero es que hay gente que son terribles hermano cada rato reconciliándose y cada rato perdiéndose hasta que esa oración funcionó porque el hombre no se echó a perder hay gente mire el pastor hay que tener unas locuras unas cosas pero le sale le sale bien gracias a Dios que las cosas son para bien aleluya mire cuánta gente el diablo le mete en la mente tanto tiempo que tienes orando por tus hijos por tu familia y no se convierte cuánto tiempo has perdido has fracasado ¿verdad que sí? Satanás en vez de ir los dardos los dardos y la gente oye la verdad es que oye eso es verdad perdiendo el tiempo rando mire y el diablo está diciendo para allá amén amén ahí es cuando usted oye al diablo decir amén amén porque usted se está echando para atrás no quiere orar ya por la familia no quiere orar por la mamá por el papá por los hermanos yo le he contado a usted que mi madre duró muchísimo como más de 40 años orando por mi papá muchos años pero meses antes de él morir se reconcilió con el señor hermano la oración eficaz del justo puede mucho pero nosotros tenemos que tener y aprender algo que es la palabra paciencia y que no es cuando usted quiere es cuando sea la voluntad de Dios porque queremos que la varita mágica vaya aquí se convirtió no Dios dice usted ore esa es su parte y la mía es trabajar yo hago el trabajo yo me encargo de salvarlo pero usted siga aclamando siga pidiendo siga intercediendo por la familia para que puedan llegar a los pies de nuestro señor Jesucristo ¿verdad que sí? Aleluya esto está bueno hermano como lidiar como batallar con el fracaso número uno debemos entender que Jesús está con nosotros te vio como estaban los discípulos salieron a pescar toda la noche toda la noche y qué pasó en cero pero dónde estaba Jesús en la orilla de la playa lo que estaba esperando y le dijo mis hijos hijito ahí está la Biblia el pejito ¡eh! lancenla por la derecha ahí sí van a conseguir yo le hago una pregunta a usted ¿usted cree que yo no había lanzado esa red por la derecha por la izquierda por el frente? ¿usted cree que no lo habían hecho? ¿lo habían hecho o no lo habían hecho? toda una noche ¿usted sabe lo que es eso? ¿cuántas veces? a lo mejor lo lanzaron diez veces por la derecha diez veces por la izquierda diez veces por el frente diez veces y nada pero hay algo muy importante ellos entendieron que Jesús estaba con ellos allí ellos no pusieron argumentos ni nada ni empezaron a hablar ni a decir no que mira ya como la otra vez no que ya hemos trabajado todo el tiempo porque recuerda que aquí hay otra versión que dijeron otra cosa ¿verdad? que es tu nombre vamos a echarle las reyes ¿se acuerdan? condiciones diferentes en aquellas estaban bate y quebrados pues estaban caídos no creían en nada pero ahora no dijeron nada no argumentaron nada lo que hicieron es lanzar las redes dice que depende de Jesús muchas veces fracasamos lamentablemente porque no dependemos de Jesús dependemos dependemos de mí de ti de él de ella de los demás y no dependemos de Jesús cuando uno no depende del Señor las cosas nunca le van a salir bien aleluya dice que necesitamos orar hablar con Jesús porque él siempre aparece en el momento preciso en la playa donde sea le va a aparecer y le va a dar la salida a su problema láncela por la derecha hijito obedecieron la lanzaron la red agarró 153 peces dice ahí lo registra la Biblia 153 no se lo vaya a jugar por el triple de la lotería ¿sabes? tenga cuidado eso es eso es una una cantidad que se recogieron allí sí porque hay hermanos en la iglesia que cuando uno lanza alguna que este es el número me lo llevo sí hay gente que son así yo no estoy diciendo que aquí sea así pero hemos pastoreado en muchas partes aleluya gloria a Dios y dice que fue tan grande que tuvieron que lanzarse de la barca y comenzar a dar las redes ¿verdad? que tremendo que a lo mejor usted está esperando 5 10 pececitos o 20 pececitos o 30 para acomodar la cosa pero Dios le quiere dar 153 se lo multiplica yo no sé cuántas veces más de lo que usted necesita porque Dios siempre da en sobre abundancia siempre da mucho más de lo que nosotros necesitamos ¿verdad que sí hermano? Dios suple nuestras necesidades pero siempre como que dice mira aquí tienes una reserva claro a veces la reserva no es mucho porque el problema es que cuando tenemos mucho entonces dejamos de depender de Jesús para depender de esas reservas también ¿verdad? porque ese asunto ocurre hay gente que depende mucho de lo que tiene en el banco y dice ¿para qué Dios? si me enfermo ahí están los millones que tengo en el banco pago una clínica ¿cuál es el problema? mucha gente piensa así créalo le estoy hablando con honestidad no les importa y no dependen de Jesús por eso pero esta gente dependida de Jesús y usted y yo tenemos que aprender a depender de Jesús para que podamos lidiar con nuestro fracaso batallar con nuestro fracaso otra cosa importante que reconozcamos nuestra situación a veces no queremos reconocer que hemos fracasado hermano hermano ¿cómo está? todo bien y están a punto que se lo lleven preso por una deuda o por algo o por un problema ¿cómo era? fino mi hermano eso es calidad y le tienen una demanda puesta millonaria que por poquito lo van a quitar todo lo van a dejar hasta la manera y caminaba a perder hermano tenemos que aprender a ser humilde a reconocer nuestra situación si estamos viviendo una situación difícil hermano hay una palabra muy importante sin el cero del uno al nueve usted le quita el cero se llama sincero del uno al nueve sea usted sincero todo el tiempo hermano diga la verdad no se avergüence aleluya y si ha fracasado hermano usted reconoce su situación y vuelve a emprender vuelve a comenzar porque como le dije no es una vergüenza intentar y fracasar porque quien nunca fracasó es porque nunca ha intentado nada ah que fracasé en el negocio claro fracasé porque hice el intento pero voy a volver lo voy a volver a intentar y no importa que fracase una dos o tres veces pero en alguna va la vencida en alguna la voy a alcanzar la voy a lograr el objetivo la meta que yo me he trazado en la vida aleluya vamos bien otra sobre como lidiar con el fracaso escuche consejo yo siempre le pregunto que el que no escucha el que no oye consejo no llega viejo hay gente que no le gusta escuchar consejo y le voy a decir una cosa su pastor puede ser mucho más joven que usted pero es su pastor y el pastor tiene la sabiduría del señor mire yo he conocido pastores con 20 años que uno habla con ellos y oye hermano hay que pararse firme ¿sabe? por ahí está un muchacho joven que transmite por fe y le llaman candelita ese muchacho ¿usted no lo ha oído? terrible ese muchacho hermano y la edad no tiene que ver con eso creo que era Josías que con 8 años era rey de Israel no es yo tenía 8 años mi pregunta y van a dejar de obedecerle porque yo tenía 8 años los mandaba a pasar por las armas de una vez hermano aprenda a oír el consejo claro sepa de quién va a escuchar el consejo no vaya a buscar al vecino que es un impío sin vergüenza y no tiene ni moral y él te le va a escuchar el consejo porque lo que le va a mandar lo bueno aleluya pero su pastor algún líder de la iglesia algún diácono alguien usted puede pedirle consejo dice la Biblia que donde no hay dirección sabia caerá el pueblo mas en la multitud de los consejeros hay seguridad eso lo dice en Proverbios 11 14 hay que oír el consejo eso si busque gente de Dios porque a veces no escuchamos el consejo y nos va mal y cuando buscamos el consejo a veces ya es demasiado tarde aleluya dice los pensamientos son frustrados donde no hay consejo oiga los pensamientos son frustrados donde no hay consejo mas en la multitud de consejeros se afirman Proverbios 15 22 les estoy hablando pura Biblia aleluya tienen que ser aleluya afirmados nuestro paso lo que hacemos cuando escuchamos el consejo otra obedezca que esa es la cosa una cosa no yo los oigo los consejos pero yo no los obedezco no los oigo pero no hago caso hay que obedecerlo aleluya sabe lo que me gustó de los discípulos no discutieron con Jesús obedecieron lanzaron la red por la derecha sin importar que la había lanzado otras 20 veces durante toda la noche pero le digo y la lanzaron y lograron el objetivo obedecer vale mucho más que cualquier sacrificio que usted pueda hacer sabe la obediencia vale mucho yo no sé pero el primer pecado estuvo allí en la desobediencia verdad que sí mire como Dios ama la obediencia la ama por encima de muchas cosas la obediencia y a veces nos cuesta se nos hace difícil pero tenemos que aprender a obedecer dice no discutas con el Señor intenta otra vez no te desanime y haz lo que el Señor te dice aleluya vamos a ver los resultados y con esto vamos a terminar aunque no tenemos mucho tiempo en el aire tenemos apenas 41 minutos en el aire pero los resultados es que el resultado será más de lo que nosotros pensamos siempre será mejor de lo que nosotros pensamos a lo mejor usted busca un esposo una esposa y le sale mejor de lo que usted pensaba ¿verdad que sí? se ganó como dicen por allí la gente la lotería pero hablando figuradamente tenga cuidado o sea figuradamente o sea se ganó lo mejor el premio mayor se lo ganó usted con ese hombre con esa mujer aleluya nuestros ojos espirituales son abiertos también estos son los resultados ¿por qué? recordemos que ellos al principio no reconocieron al Señor pero cuando el Señor le dio las indicaciones y todo ya entendieron que era el Señor lo vieron lo reconocieron nuestros ojos espirituales van a ser abiertos y vamos a reconocer que Dios está allí en la solución de nuestro problema que no fue nuestra fuerza que fue el Señor aleluya dice también que aprendemos a compartir otro resultado dice que asaron un poco de pescado y lo repartieron dice que está un asador puesto allí traigan esos pescados y pónganlos aquí ¿verdad? y repartieron para que comieran todo a veces no aprendemos a compartir y compartir es bueno compartir en familia hay unos que quizás ahora por la situación no pero cuando no estaba la situación tampoco invitaban a nadie a su casa a comer eso me lo ganó yo con mucho sacrificio como para estar invitado una vez que me venga a comer la comidita ¿verdad? ¿es o no es? cuesta para invitar un hermano a una persona nos cuesta compartir otra aprendemos a confiar en Dios dice que por la palabra del Señor entraron 153 peces en las redes por la palabra del Señor hijito lanza en las redes a la derecha está la palabra y los peces el Señor a lo mejor diría entre 153 ahí para que mis hijos se gocen y los peces hicieron caso y se metieron en las redes aleluya obedecieron oye que bueno esa la agarro ahí obedecieron porque aún la naturaleza todo le obedece al Señor y la pone todo a nuestro favor nunca a nuestra contra siempre el Señor va claro estamos hablando cuando nos mantenemos creyendo en el Señor ¿no? siempre todas las condiciones el Señor las pondrá favorables y si hay alguna mala el Señor sí bueno ni tan mal esa es parte de la cadena alimentaria tiene que hacerlo bueno hermano yo creo que esta palabra ha sido muy clara ¿verdad? hemos aprendido hoy cómo debemos lidiar con nuestro fracaso yo no sé cuántas veces ni en qué ha fracasado usted hay gente que son terribles hay gente que se casan se divorcian y se vuelven a casar con la misma mujer o con el mismo o con el mismo tremendo ¿verdad? de repente algunos se divorciaron en el mundo pero el Señor como que los inyecta a través de amor como que le mete una dosis ahí de amor de ese amor fuerte y se vuelven y se vuelven a casar con la misma mujer o con el mismo hombre algunos terminan casándose con otro o con otro bueno aleluya pero lo importante es que en medio del fracaso Dios está dispuesto a ayudarnos y a tendernos la mano nunca nos va a dejar solo aleluya Señor te damos gracias en esta hora porque hasta aquí Dios mío tú nos has bendecido tú nos has ayudado gracias Padre porque en medio del fracaso tú Padre extiendes tu mano para levantarnos para socorrernos para bendecirnos para ayudarnos a batallar Dios mío levantarnos con fuerza y seguir insistiendo hasta que podamos alcanzar la meta el propósito Dios mío que nos hemos trazado en la vida Señor gloríficate en cada uno sigue manifestando tu poder mira todas aquellas personas que están conectadas a través de Facebook tú puedas bendecirle tú puedas ayudarle quizás han tenido fracaso en su matrimonio en su trabajo ahora con esta pandemia quizás han perdido familiares te pedimos tu fortaleza tu ayuda que tú te hagas presente en esos hogares en esa vida que te manifiestes con poder Señor creemos en ti estamos agarrados de ti Padre te bendecimos en esta hora te glorificamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén pueden aplaudir para el Señor Aleluya bueno vamos a saludar a todas las personas que tenemos conectados Dios bendiga a la hermana Carmen Sosa ella dice Dios les bendiga hermanos a todos gloria a Dios Dios la bendiga a ella también la pastora también está saludando allí la pastora Ivette Román la hija de nuestro obispo dice Dios les bendiga a iglesia y pastores recibimos hermana Ivette esos saludos y esos abrazos de parte de ustedes tenemos una pareja de pastores puertorriqueños pero ellos pastorean en Venezuela en la zona indígena están ellos en la Guajiga están ellos se fueron desde Puerto Rico a trabajar los pastores vos que Dios les bendiga dice Dios les bendiga pastores reciban un fuerte abrazo aleluya desde el estado Zulia están casi en la frontera con Colombia también está conectada Caroline Bianconi Dios te bendiga Caroline mis hijos todos de la iglesia que dejamos en Venezuela Dios bendiga a su papá a su mamá a su hermana bendiciones Caroline para todos ustedes allí a la iglesia Betel Dios les guarde y les bendiga la hermana Ivette dice saludos desde Hackensack en New Jersey Gloria al Señor está mi cuñada Dios te bendiga negra Ana María desde Colombia está ella en Bogotá Dios te guarde la hermana de mi esposa Dios la bendiga Aleluya Gloria a Dios siguen saludando la hermana Ivette dice que están en la iglesia Palabra Viviente la iglesia Monte Sinaí no sé dónde está pero Dios la bendiga Dios la guarde Dios la guarde hermana Lucía lanzando besitos que bueno hermana Lucía Dios me la bendiga claro que nos tiren besos y flores que no nos tiren piedra verdad nos tiren flores y besos es lo que queremos pero que no tiren piedra Aleluya gloria a Dios está saludando también la hermana Rosy Cruz Rosy Cruz no es Rosacruz sino Rosy Cruz pues Rosacruz es una secta la hermana Rosy Dios la bendiga Dios la guarde donde esté está saludando Claudia Nedinis Vázquez no sé desde dónde Aleluya Dios la bendiga nos aplaude por allí dice ay que bueno mire esto Dios le bendiga desde Brasil Dios bendiga en Brasil Aleluya dice en misión no nordeste de Brasil oración por nosotros hay que orar por ellos Aleluya ya vamos a orar por la hermana Claudiane allá en Brasil saludamos también a Raquel Cordero fue parte también de nuestra iglesia amiga Aleluya cuando estábamos en la otra de las asambleas de Dios Dios bendiga Raquel yo no recuerdo dónde está si es en Perú en Ecuador Dios te guarde Raquel bendiciones para ustedes bendiciones a Betty Tolentino también Dios pueda guardarle Aleluya Dios bendiga nuestra hermana Marisa Vega esa fiel seguidora de The Home a Luisiana con su esposo Carlos con su hija Sarita siempre están allí dice Dios le bendiga a mis amados pastores Babinsu aquí conectados con ustedes Aleluya gloria al Señor oye hermana ahora nos está mandando flores la hermana Lucía que bueno el ministro Josué González también está conectado con nosotros Dios te bendiga amado ministro está también el hermano Christian Richard Dios le bendiga Dios le guarde tenemos tanta gente está conectada Ingenia Lobo desde Colombia Dios te bendiga Ingenia Dios te guarde bendiciones para ti para José tu hijo Dios le guarde a todos ustedes Aleluya a la hermana Betty Tolentino es de la iglesia Pentecostal Adonai de Long Island mire está conectado oye que bueno está esto hermano amén amén seguimos por acá porque tenemos mucha gente Anabel Castro de Calderón Dios la bendiga Dios la guarde Aleluya vamos a ver Martita Alvarado ella es de Queens Dios le bendiga Dios le guarde de la iglesia del hermano Loango el pastor Loango Dios la bendiga dice Dios los bendiga pastores está conectado mi hijo el pastor Randy Babisú desde Santiago de Chile Dios te bendiga hijo Dios te guarde dice Dios les bendiga a todos está conectado desde Puerto Rico el pastor Aníbal Pérez Dios lo bendiga el pastor él está por allá por los lados de Mosca Isabela yo lo visité por allá cuando estuvo en Puerto Rico Dios lo bendiga él estuvo con nosotros también en Venezuela seguimos oye tenemos tanta gente y no podemos dejarlo por fuera bueno gloria al Señor tenemos muchísima gente que están conectados en vivo aleluya estamos contentos hermanos vamos a despedir el programa para que demos los últimos toques verdad así que hemos llegado al final de nuestro programa un tiempo con Dios y recuerden todos ustedes que el tiempo que ustedes le dediquen al Señor jamás nunca será tiempo perdido Dios le bendiga Dios le guarde y será hasta la próxima transmisión si Dios quiere el día miércoles a las 5 y 55 de la tarde aleluya 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 saludo saludo no lo pongo no 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 lo pagué mi hermano no lo pongo